Hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones. Recuerda suscribirte, darle like a este video, activar la campanita y dejarme tus comentarios. Recuerda que sin ti esto no sería posible, así es que muchas gracias. El día de hoy vamos a partir desde ceros, es decir, tenemos un lienzo completo, una hoja en blanco de nuestro cuaderno, un stencil de escabitas, vamos a ubicarlo, tenemos una valletilla de tono blanco que es con el que vamos a aplicar las tizas pastel, en este caso vamos a utilizar estas de Faber-Castell, y vamos a comenzar a darle color con los tonos de una sirena. Vamos a comenzar por el tono más fuerte, que es el morado, y de ahí vamos a comenzar a bajar el tono. Lo importante es que ubiquemos el stencil de tal forma que nos quede en línea recta. Después de este tono, entonces sin mover el stencil, lo ideal es que pongamos unas cinticas, vamos a tomar un tono rosa o fucsia, como quieran llamarlo. Vamos así, y comenzamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora vamos a tomar un tono azul claro y uno verde. Vamos a bajar acá, ubicamos las escamas, para poder seguir la misma trama que estamos usando. Ajustamos acá esto, y tomamos un azul clarito y un tono verdecito, los dos tonitos al tiempo. Y comenzamos a pintar. Nuevamente, repetimos la misma operación, para que nos quede más retenidito el tono. Recuerden, hay que tomar verde y azul, para que nos haga esta combinación. Y nos va quedando de esta forma, súper lindo. Solamente le vamos a hacer esa trama a ese lado. Ahora, vamos a utilizar este sello, que es de Sirenitas, y vamos a utilizar tinta Distress. Recuerden que los sellos debemos colocarlos en una base de metacrilato. Mientras más gruesa sea la base, mejor agarre va a tener. Y obviamente, a mí me gustan estas curvitas, porque permite agarrar mejor, que las que tengo lisas. Entonces, vamos a tomar los dibujitos que más nos gusten, y vamos a estamparlos. Ponemos el sello directamente en la base de metacrilato. Ajustamos. Colocamos sobre una base plana. Y la tinta, la vamos a colocar de esta forma. Porque estoy utilizando tinta Distress, ustedes dirán, siempre utiliza la memento, ¿qué le pasó? Porque esta vez no quiero líneas oscuras dentro de mi composición. Pues, por lo menos no para el dibujo. Las voy a utilizar en las letras. Entonces, aquí. Peñimos bien. Pintamos bien todos los orillos. Y procedemos a pintar. En este caso, voy a colocarla por acá. Ajustamos. Recuerden no ladear el metacrilato, para que no les vaya a quedar todo feíto, todo ladeado, todo unas más oscuras que otras. Aquí se alcanza a medio ver qué es lo que necesito. Y lo mismo voy a hacer con otras figuritas. Para limpiar el sello, voy a utilizar esta toallita. Voy a humedecerla. Y es excelente. Así no gastamos limpiadores para sellos, ni gastamos tantas toallitas húmedas, que pues a mí me gustaban mucho las pequeñines. Pero finalmente es un gasto. Esta toallita, sencillamente la humedecemos. Siempre va a estar así, no importa que la laves. Y limpiamos de esta forma el sello, para que no nos vaya a quedar con rastros de tinta y se nos vaya a arruinar. Siempre que utilicemos sellos, debemos limpiarlo. De eso depende también la vida útil que tengamos con ellos. Repetimos la misma operación. Para el siguiente, el siguiente diseño. Y estampamos. Retiramos. Y ahora sí, vamos a comenzar a adornar. Para los adornos, voy a cambiar a una tinta Distress de tono verde-menta. Y voy a cambiar el metacrilato. Estaba utilizando este. Y ahora voy a proceder a utilizar este. Es importante cuando nosotros manejemos sellos, mirar qué tamaño es el sello. Y así mismo, buscar un metacrilato para que sea mejor su aplicación y mejor su manejo. Vamos a repetir la misma operación que ya les expliqué. Ponemos el sello. Pintamos con la tinta. Limpiamos acá. Y vamos a proceder a colocar estos adornitos. Nuevamente, vamos a colocar el mismo. Vamos a colocarlo aquí. Podemos sobreponerlos para que nos queden más bonitos si queremos. O podemos dejarlos aparte. Todo depende del gusto que nosotros tengamos. Vamos a colocar otra por acá, por este ladito. Que nos quede al lado de la sirena, pero sin montarla sobre la colita de ella. Ahora vamos a colocar unos pececitos para darle un poco más de vida. Cambiamos nuevamente el metacrilato. Cambiamos a colocar los pececitos. Entintamos. Cada vez que coloquemos el sello, debemos entintar nuevamente. Y así nos va quedando. Obviamente no es lo único que vamos a hacer. Así es que quédense hasta el final para que vean el resultado de esta marcada tan súper linda que vamos a hacer el día de hoy. Y con la ayuda de los sellos. Por último, vamos a colocar una tortuguita acá a este lado. Y nos va quedando de esta forma. Ahora vamos a proceder a darle color. Recuerden siempre trabajar con un cartoncito debajo. Por si acaso alguna de las tintas que se usen o de los colores que se usen se traspasa. Entonces arrancamos. Vamos a pintar las colores de las sirenitas. Vamos a arrancar con un tono azul clarito. Este es de la marca Crayola. Y es un azul claro. Y vamos a pintar como si fueran escamitas. Es decir, vamos a hacer huesos, medio círculos o como quieran llamarlo. Y comenzamos a rellenar. Así hasta completar toda la cola de la sirena. ¡Gracias! 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 Vamos a tomar un difumino y vamos a comenzar a difuminar toda la parte de la cola y del sostén de la sirenita. Esto para mezclar un poquito más los colores. Entonces si queremos podemos utilizar un poquito también de trementina de bajo olor para que se nos mezcle más fácil. Debemos recordar que estamos trabajando con tintas Distress que son base de agua para tener mucho cuidado de no atravesar por donde no debamos. Siempre arrastremos el color hacia abajo para que se vayan mezclando entre sí. Estos difuminos que estoy utilizando en este momento la verdad son de bastante baja calidad. Los compré por Amazon, estaba súper encantada, pensé que eran Totoro de verdad, pero pues parece que no. La verdad no se relaciona la marca con la calidad. Y como consejo hay unos que venden que son de Creta Color, que esos son muy buenos, son un poco más costosos. Cada uno cuesta como 10 mil, 11 mil pesos, pero son bastante mejores porque miren la punta acá como se vuelve solamente con un pedazo de dibujo. Digo pedazo porque pues obviamente no es un dibujo grande que estemos utilizando, que estemos trabajando y pues obviamente no debería ser este el resultado. Así nos queda mezclado. Ahora vamos a darle la forma a las escamas. Para la forma de las escamas vamos a utilizar un Yeri Roll. Entonces vamos a arrancar haciendo las escamas poco a poco. Y después comenzamos de la mitad de la primera a la mitad de la segunda. Y así vamos bajando hasta completar toda la trama. De esta forma se nos van a mezclar más los colores. Y la colita de la sirena se va a ver mejor. Siempre háganlo despacio, háganlo por partes para que no vayan a cometer errores. Y su dibujo no se les vaya a arruinar ya en este punto. Y aquí le vamos a colocar un brillito acá en la parte de arriba nomás. Y aquí en la cola. Le vamos a dar unas linecitas. Poquitas. No importa que no queden bien marcadas. Igual se va a ver súper lindo. Acercarles un poquito. Y se van a dar cuenta el detalle tan bonito que queda. Vamos a continuar pintando toda nuestra composición. Ahora, con un tono de durazno, vamos a pintar la piel de ambas sirenas. Recuerda dejarme en los comentarios de qué parte me estás viendo. Me gustaría mucho saber si te gusta este tipo de videos y si los estás replicando y los estás usando para tu vida diaria. Recuerda que esto no solamente sirve para marcar cuadernos, sino que también puedes utilizarlo. En darle color a tus cuadernos para adornarlos, decorarlos, hacer tu bullet journal, hacer tu devocional. Entonces, hay muchas aplicaciones de toda esta serie de dibujos. O simplemente tomas un cuaderno como dibujo y lo que haces es aprender a colorear, practicar. Que tú sabes que en la práctica es tal que podamos nosotros ser mejores cada día. Hacemos este mismo proceso con la otra sirenita. Procedemos a pintar los ojitos. En ambas. Y vamos viendo cómo nos va quedando. Ahora, vamos a pintarles el cabello. Voy a tomar para eso un tono rosa. Para ponerlo en la parte de arriba. Solamente lo voy colocando así, siguiendo siempre las ondas del cabello y la forma del cabello. Solamente ahí, igual en la muñequita de abajo. Unos mechones más largos que otros. Y así nos va quedando. Listo. Ahora vamos a tomar un tono morado. Pero esta vez vamos a tomar un morado más oscuro que el de la colita. Pero no lo vamos a retenir tanto, sino le vamos a dar unos toquecitos nomás. Vamos a tomar un tono morado más oscuro que el de la colita. Vamos a tomar un tono morado más oscuro que el de la colita. y bajamos a medida que baja el cabello y hacemos lo mismo con la de abajo y por este lado también repetimos la misma operación no olvides suscribirte a mi canal porque si no te vas a perder todos los vídeos que estoy subiendo casi a diario con diferentes técnicas que te pueden ayudar en lo que quieras hacer ahora vamos a pintar con un tono azul a este si no le vamos a colocar difumino ni lo vamos a emparejar porque la idea es que nos queden las brechitas de cabello de esta forma y que nos dé como esas partecitas de luz de todos los colores que estamos usando listo y ahora vamos con este que este lo vamos a hacer diferente al de arriba el de arriba comenzamos a dispersar el tono desde la parte de la base de la cabeza este solamente lo vamos a hacer desde las puntas recuerden que este tono si no se pinta como si estuviéramos haciendo circulitos sino como si estuviéramos haciendo brechitas como hilachas como líneas para seguir toda la forma del cabello y que nos vaya dando también esos espacios de luz que necesitamos aquí me faltó una parte de la orejita entonces la terminamos y nos va quedando de esta forma ven que es muy diferente el trabajo que nosotros hacemos cuando delineamos todo con lápiz perdón cuando delineamos todo con un micrón a cuando solamente trabajamos con color y le vamos dando de esta forma directamente con color a nuestros dibujos bien ahora vamos a comenzar a pintar los pececitos y la tortuga para los peces vamos a utilizar amarillos y naranjas para que se nos vean súper lindos de colores entonces vamos pintando partecitas solamente no vamos a pintar todo el pez sino solamente partecitas y ahora vamos a comenzar a combinar los colores después del amarillo vamos a darle un tono naranja vamos pintando así para que se vayan mezclando los tonos no importa que no quede parejo porque ya les voy a mostrar que vamos a hacer pintamos, rellenamos solo algunas partecitas y ahora con rojo terminamos el resto del pececito aquí igual y aquí lo mismo vamos a tomar el micrón pero primero vamos a emparejar tono, eso lo vamos a hacer con un blender, este es de Prismacolor y lo que vamos a hacer es emparejar todo el color ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, aquí y aquí bueno, aquí entonces lo que vamos a hacer es darle un poco más de color para eso pues marcamos inicialmente con marcador y después con un tono moradito vamos a comenzar a darle un poco más de color a estas letras fíjense que el tono pues obviamente se va integrando con el marcador y nos va quedando súper lindo ese degradado que queremos lograr y lo mismo vamos a hacer con el resto de las letras hasta completar toda la palabra vamos a ponerle también algo de rosa y algo de verde para que nos queden los mismos tonos que hemos trabajado durante toda la composición tanto en la sirena como en el stencil nuevamente vamos a tomar un jelly roll y vamos a hacerle unas escamas a todas las letras recuerden siempre vamos una escama a la mitad y las otras a los costados y así hasta terminar toda la letra no los voy a aburrir mostrándoles todo el proceso porque ustedes ya lo vieron en la cola de la sirenita por último para darle algo de brillo vamos a tomar un jelly roll stardust y vamos a pasarlo por todo el contorno de la letra vamos a hacer despacio para que no cometamos errores y no arruinemos todo el trabajo justo cuando ya vayamos a terminar y así hacemos con toda la letra y este es el resultado final de nuestro trabajo del día de hoy espero que les haya gustado recuerden suscribirse a mi canal darle like a este video y noten como brillan las letras que hicimos con el stardust rosadito bueno nos vemos en un próximo video y gracias por verme